¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! o well de no me va hacer Eso es el minuto vale te inté cresciғ amis mi avarelas voy aLu tanpaba me E se se Doctor esta los y qué es la segunda hora en 2013 llegaron cuando sus equipos estaban en el agonistico y hacían bici que estaban miremos al agonistico entonces era para el agonistico no, para la próclamación de la vía era para el agonistico y ahora que se puso que todos los agonistico que trabajaron con el agonistico después de la poble de la pautos los clubes pero ahora tenemos sólo meses sobre la época ahora es el primer día ahora es el primer día y se espera que podrán ayer tu alfoto ahora es el primer día ahora es el segundo día que ya está hasta la справa y ahorita termina el salvador de la cual fue más ¡רosta! ¡Roma! Errata con el alfoto yo estoy en la alma En la hora de ir a lavar a las que están haciendo lavar a lavar a las que están haciendo lavar a las que están haciendo. Pero si no eres un empleo y no sabes nada de tumba, no te va a pagar. El señor Granazis es muy bien. El señor Granazis, lo que hace que todos los que están haciendo, es que todo lo que están haciendo, es que para una vez que no queríamos hacer. OCHI FÍLEZ ESY CATAGRAFFISTO GEOGONÓTO PUO LEHENES TO ÉRGEO ESY CATAGRAFFIS CYA SCHOLIÁZES at least five times to me it's just a month A fortress for the leia dr. nae no p boy to be able to tell a story to know the way it's been in this way this time the talking is not a way to talk to me POSSO ENDE POSSO ENDE KAIMAINE SPAEMAINE actually has seen tennies which can raspberries where the final hour is gonna be the living on the sidewalk y que el hospital se vuelve a rey pio. Sí, he visto. John Wayne. Hay muchas horas. Tiene que ser una 504. Tiene que ser 5 o 6 estíes de la luz y en las que se se sienten los autos. Tiene que ser el aeropuerto. Tiene que ser una vez más tarde. Después de muchas horas, se volviste en la mat. Sí, tenemos una cosa que se sienta. pero los campeonatos, están cuando los compañeros han han aparecido en los compañeros y la lefして que se acabó una pregunta que es. si esta, es, aquí estoy primero el jugador de la mano, se comportó al público y eso era otro jugador de la gente y lo que han escrito fue tu silencio el jugador de S.A.V.I.D. el jugador de la gente era un испытado lo que hiciste el jugador de la gente ese es lo que se escuchó el jugador ¿Qué tal no es lo que tenías? es eso y como sea, los A.V.E. hicieron 30.000 ciudadanos 20.000 ciudadanos ¿no lo hacemos? ¿no lo hacemos? ¿que lo hacemos? ¿no creo que el 2016 es ese año ¿pero lo vamos a hacer�� en la producción de USA? ¿no es así ¿no es lo que yo me roba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. si es que se ha gustado el video, nos loIZaron. Y es que es un guionado que esto que se me gusta, y lo ha gustado, eso lo he visto a mí, no es todo el postoalizador. Lo es todo el huuliamás, los jugajajes que haga la que hace. Y el anexarctivado. Y el anexarctivado. Y el anexarctivado y agente tendrá, dice lo que se trata de 4-4-2, lo que ha visto sobre el simpleismo. Esto es el 5H, lo que se trata de los salvos. No, no. El anexarctivado más mucho son las cosas. los bolesticos, de la vez, estas que le dice Jordan peri te tosterones, estas que le dice el Menios, si yo, las atacas, las heuronimías, los llamas, el tísimo del dímo, todos por esto leían, cada uno no me dijo que la verdad es la vida, o la adquisita el bauk, o la hipertuari, o por qué el caras y el olimpiaco, o por qué no leía para el panathinaic, todos se los considera muy graficas figuras, cult figuras, cult, púlisas, Púlulsa. ¿Qué países lo que hubieras? No, píjame por Norte, por Norte, por Blifada, en parte de Costa Rica, en Cuatro, en Várea y trataba de laскаяvención y cítida. ¿Tú hicimos un estado en Várea... Bueno, para Califéa. ¿Califéas, pesca, etc... ¿Puena y la metal, tal? Si, ¿eh? ¿Ca leones a tanto? Hoy, al que no me faltan. ¡Elo una, para que se sientas, tenemos un mejor resultado de la salud. no nos danos no nos danos no son Yeah. Un smartphone, que no lo dijo? ¿Que no le pagará? Él había terminado con todos ellos. Pues antes ya 하고, por todoいる video, no importa, ya en esta batre irian payadas por eso. No, no, que paramos, porque parece la molama... O me personally, el otro partido? Es el Tunter. Y es el abismo. Por ahí yo, me ha pegando people. Homo en el router de los papéos O Papás, lo dijeron todos. Y aquí, Papás, que es el penal. Esto, todo es simple. ¿Tienes? Dl. la foul que has sufrido en el Olimpia. Dl. puede que no eran 5-6. Pero que el Pauk ha analizado en un parás foul en el agonistico. Esto es una adunidad. Acabo. Esto es una adunidad. Y en un match que se vayan en el principio, chupando muy sostenible en la adunidad del Olimpia, que son el center back. Y en el buen término. 30 metros pános de 50 metros y se baile en el mes, no hay escófos el Chárezis no cúbve el Jimmero es bien, pero no cúbve se lo cúbve, se lo cúbve y es un diálogo es un diálogo es un diálogo, es un diálogo el Guiannese me informe que deberíamos ir a un diálogo porque pude algunas diálogo y no les pasamos y no les pasamos vamos a escuchar a todos los que nos estereizan vamos a estar en baía, vamos a estar os se ha llegado a la ver que nos estemos en el Giorgo en esta Mélia, así no, 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 no tenemos trabajado en análisis en análisis en análisis en análisis en análisis y nos estemos en elье y nos estemos en la ver y se laiculados sí, así es ac checkedo sí, nos vemos la verdad, la verdad es muy lenta -es, nao te digo, cuando le das tengo animación nos garbage de todo el choco de mi amigo, cuando le das Michael, el de Athén y lai tu relación y el que nos escuchan y, es un fan y este, los televisores y el radio y el radio con el internet 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 la gente se despide y se despide y a veces se despide y los estudios que se despide y los estudios no quiero decir nada de nada, eso quiero decir para los que se despide con la política y todo no quiero decir nada de esos que no quiero decir nada de nada vamos a ir ahora para acá, vamos a ir a el tachnico vamos a ir a el tachnico si, el tutor no me hizo mucha razón, no soy el hombre, no soy el hombre, no la reconoción en esa parte no solo se paga golseona era ¿no? fue pavol no! no, 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 no en Europa en anglosse ´mato´ El Jogos ve ve muchas más en Anglía y lo sé que está en Anglía. ¿A qué pasó? ¿A qué pasó? ¿Lo entiendes? Es un Fortuny. ¿No? 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 ¿Qué es lo que me gustó? Lo veo con mi padre. En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, se me gustó. Y cuando se me gustó, en primer lugar, se me gustó en primer lugar, en primer lugar, se me gustó que, en primer lugar, los jugadores no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Los jugadores delespresso jedes blanche, como el Mac tiene 1 euro. 401 mil No parab kepada ti. Bien, claro que sí. Sí, es cierto. Es cierto. ¿Qué es lo que dice el presidente? Me decía, yo soy un 24 de octubre, hoy estamos en la cintura 2 y en la cintura 4. Ahora, hoy se me pide en la cintura 2. No lo se puede hacer un jugador en la cintura 2. No, no lo se puede hacer. ¿Para qué es el presidente? ¡Esto es el euro básico! Y me dijo que le pide en el maquillaje. ¿Puede? ¿O Mac? ¿Ena cintura de la cintura 2. ¿Corrícitos? 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 He uh, he is 20 Y así, entonces ahora lo que te parece Que intentar que una experiencia Un pequeño es un pequeño ¿Tú un pequeño jugo? No, es un pequeño Máquers, no le dijeron No creo que el beteo No tiene que ser un País Ser jugo, una jugo ¿Tú, tiene que hacer 60 ¿Tú, tiene que hacer un gol? Pero si es una de ese ¿Viene? ¿No tiene que hacer un público? ¿No tiene que haber una experiencia ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no.